que estás participando para ganarte la tablet que tenemos para ti suscríbete dale like comparte por la campanita con todo para que te lleves esa tablet así es y el vinil también de shakira de la también señores vinil de shakira que estamos rifando lo hicimos todo el mundo porque así somos nosotros en cuen 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 bienvenidos de vuelta a waterford y bienvenidos también al wellness co la dosis de buena onda para que tú no estudia de la manera posible tenemos una cita que dice tu vida es lo suficientemente buena de acuerdo a tus pensamientos quiero debatir esto si hace cierto punto a veces exacto tuvo atrás yo creo la ley de la atracción y si tú piensas cosas buenas y cosas positivas te van a llegar cosas buenas y positivas no quiere decir que todo el tiempo porque como dijo rosemary a veces y por más positivo que tú te y por más ley de la atracción y nada hay cosas malas que te van a pasar y hay traiciones que te van a hacer y hay personas que te van a lastimar y hay cosas que te van a pasar porque la vida se trata de eso y hay comentarios que tuvimos de hace en la mente que al final tú termina creyendo es la consciente mente y no accionas exactamente y para mí no hay un peor enemigo que una que la mente una mente maldita una mente malévola cuando como dice romero y cuando tu mente está en esa en eso y se queda en ese loop es muy difícil salir de ahí entonces hay veces que hay que trabajar la mente eso es verdad se hacen ejercicios de hecho me gustaría irme como un retiro todo eso retiro en estados unidos no le han salido digo en el insta no le han salido un retiro que le tapan los ojos a la gente como por un fin de semana entero pero viene un retiro el que yo fui aquella vez y mira te lo tapan entero y tú te quedas como en el bosque como en la naturaleza y te tapan y te los te quitan la venda como al otro día la gente llorando cuando le quitan la venda porque oye me aprecian muchas cosas yo viste son instagram pero para mí yo no voy a someterme jamás en mi vida a eso y que yo te venda tres días sin ver sin ver que están en silencio en la oscuridad te roban todo está loco en verdad no porque me roben porque soy organizado y o sea eso tiene todo una manera de hacerse pero yo no me sometería pero para para las personas como nosotros que somos intensos y activos y como que nos o sea somos eléctricos eso sería un ejercicio muy interesante no me interesa a mí me interesa no sé si logre pero mira tú lo logras yo creo pero creo que los primeros días te va a dar muchísimo golpe de galleta porque acuérdate que yo te dije yo le conté que yo me entré en la cápsula eta del que era con sal donde uno flota y yo empecé a hacer nada sincronizado adentro desesperado pero aquí se paró el tío ella se olvidó de mí yo le iba a llamar a tipa yo dije era un tiempo determinado creo que era creo que eran 16 minutos media hora no me acuerdo pero era un cocoon o sea tú estás y era como las cosas como de matrix como le digas cuando suelen lograr a mí está loco completamente tú tienes la opción de prender la luz pero yo la pagaba como para y tú flotas muchísimo porque está lleno de sal y mi amor yo me agarraba del tubo y empezaba así yo no pude ya llegó un punto tú piensas de todo pero yo pensé que se había parado el tiempo que ya se olvidó de mí que tan cerca como que el techo de ti no 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 bien 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 o sea tú estás acostado y el techo está como en loco niño ahí que ustedes querían que era una piscina para mí es una cápsula ni lo que como te respiraba y bien tú respira bien claro está diseñado señores está diseñado yo me imagino yo no tibia el agua no pero el ambiente no es lo que caliente con el agua tibia si pero no tú no te sientes sofocado pero imagino que agua tibia como el vientre de tu madre para que tú viva la experiencia como materna esa no es ese no es el punto del cosa pero te digo que la idea que tú conectes como con tus pensamientos y cosas y la verdad es que si llegó un punto que ya me dejarte de conectar y empecé a jugar o sea que por eso me interesaría mucho es un retiro así como espiritual ok fuiste al salón que hacen los lavados todavía no he ido porque tú sabes no me va a valer de nada ahora después que yo sabe que he divorciado voy ahí tengo un tengo un contacto ya me dieron un contacto pero en el mismo sitio otro yo no sé tengo que preguntarte fuera de la si ella misma fue que me recomendó que y la un beso para ti hasta aquí el wellness middle quote bueno y mira porque hablamos de todo colmado señores bienvenidos al colmado la noticia donde no dejemos cervezas pero si las primicias adelanta esta noticia pero espérate mi hijo mi amor pero yo no te estoy poniendo arqueólogos buscarán restos de riquillo en pueblo viejo de azo estaba internalizando eso porque estoy confundida un equipo de arqueólogos encabezados por la dominicana kathleen oye kathleen nombre extranjero kathleen kathleen martínez iniciaría la búsqueda a partir del 14 de noviembre de los restos del cacique riquillo que se cree está sepultado en pueblo viejo en la sureña provincia de azoa fundado en el 1504 martínez kathleen reconocida a nivel mundial por su esfuerzo por descubrir la tumba de la reina egipcia cleopatra vendrá al país acompañada de arqueólogos de diferentes naciones según informaron varios investigadores entre ellos el historiador apolinar de león medrano durante un acto celebrado el domingo en esa localidad se dieron a conocer esos detalles enriquillo fue el primer libertador a atención pueblo para el que no lo sepa enriquillo que fue el primer libertador indígena latinoamericano del siglo 15 y se cree que sus restos están sepultados en el municipio pueblo viejo a siete kilómetros al sur de la ciudad de azoa fue líder de los casicas y casicos de boya y encabezó varias revueltas contra los colonizadores españoles pero a pesar de ello fue uno de los pocos aborígenes nativos que logró que la corona del país europeo los reconociera como uno de los suyos ay mi amor enriquillo mi amor no te equivoques enriquillo huye españa de saco ¿cuál es? transitador en los pelos este muchacho eso es el descubrimiento de américa de cuál es tu versión a él le encanta eso mírame eso está eso está interesante esa muy ahora es una búsqueda bueno ahí van a salir esto hay muchachos miren espera la noticia que van a descubrir cadáveres de todo de otros y cazabe viejo y vaina enterrado y la gente está llevando el pollo el majarete más grande del mundo se realizará en Cotuí en marco de Festur 2024 ¡qué orgullo! ¡dios mío! ¡qué orgullo! el consejo de desarrollo ecoturístico de la provincia Sánchez Ramírez Codeprosar anunció en la segunda edición del Festur de Sánchez Ramírez 2024 que contará con la realización del majarete más grande del mundo ¡cuidado! entre las actividades que se realizarán están el majarete la cabalgata nacional la ruta de las huácaras expositores de arte ruta del arroz expresiones artísticas conciertos artesanía y gastronomía ¡hálo por esto sufriero! en cuanto al majarete más grande del mundo se pretende crear un nuevo récord Guinness al mismo el mismo estará a cargo del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario y reunirá a los más destacados especialistas de la cocina nacional y regional hay diferentes tipos de niveles de majarete no queremos un majarete con maicena queremos un majarete que se le sientan esos granitos de maíz medio desechos queremos un sabor fuerte a maíz queremos una canela esparcida arriba así, rayadita queremos un maíz con un color huevo, yema de huevo clarito clarito o sea, no queremos un majarete que sea una vergüenza nacional queremos un majarete de la calidad porque hay lugares hay lugares que hacen un majarete que no es ningún majarete ¿dónde tú te has comido el mejor majarete? que recuerdes ¡uh! mira, yo soy loca con el majarete oye mierlocas estamos en mierlocas los canales de fuera conectando es que depende porque hay diferentes tipos de majaretes ah, dicen que el jalabo es muy bueno ¡híjala! mírame, cabe destacar que depende lo voy a probar, me voy a abrir al mundo del majarete te va a encantar porque yo amo el maíz amo con locura el maíz amo el majarete, mi amor entonces no me he dado el chance con el majarete no sé por qué pero como visualmente como que no me gusta hay unos majaretes que venden también que son en polvo que como que los disuelves en agua no son muy recomendables o sea, lo que venden ah, ya, preempacado, prehecho exacto ah, mira, no lo he probado eso tampoco tú sabes que a mí me encanta la arepa de maíz el chen-chen eh, bueno hay un dulce que es como con granos de maíz como con una leche condensada que me da un poquito de sí, pero cuando me ponen esa arepa di que con anís ay, el anís como que lo subutilizan y el anís me da también, majarete que sabe como almendra ¿qué es eso? ¿cómo así, Graciela? sí, como que le ponen como un estrato de almendra ¿hala? mal no lo había escuchado esta receta no lleva a eso pero bueno proyecto de ley busca prohibir que te corten el internet por retrasos en el pago mmm los tribunales dominicanos no, 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 pero Dios mío dominicana los tribunales dominicanos dieron la propuesta introducida por el diputado oiganle el nombre al diputado, eh Sadoki Duarte del Partido Revolucionario Moderno PRM tiene como objetivo prohibir la suspensión del servicio de internet por atrasos en el pago de las facturas así como eliminar el cobro de reconexión raba, raba el proyecto se ampara en la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor que defiende el derecho de los usuarios a un trato justo y sin discriminación de aprobarse esta iniciativa las empresas de telecomunicaciones ya no podrán interrumpir el servicio de internet a los usuarios por no haber pagado a tiempo una práctica común que afecta a muchos dominicanos asimismo la propuesta contempla la eliminación de los cargos por reconexión considerados en el proyecto como una penalización adicional para los usuarios Duarte sostiene que las compañías deben encontrar métodos menos perjudiciales para garantizar el pago de sus servicios sin recurrir a cortes que impacten negativamente la vida diaria de los ciudadanos su docu mi pregunta mi rey también si tú no vas a tener una consecuencia negativa no vas a pagar el internet mi amor no vas a pagar el servicio dos más dos son cuatro usted tiene un servicio usted tiene que pagarlo ahora que le den una prórroga yo lo veo bien que usted tenga un rango de tiempo es más hasta que le quiten el feed de la reconexión pero que no le corten el internet bueno por favor es que si no le corten el internet nunca van a pagar Dios mío cuántas cosas importantes se hablan de verdad en nuestro congreso nacional Japón se enfrenta a una gran crisis de arroz tú ves esto sea un tema que nos compete a todos Japón está experimentando un periodo de crisis debido a la escasez de arroz a medida que se hiperactivan las compras de pánico impulsadas por los recientes desastres naturales y los temores alimentados por las redes sociales le dio ganas de un arrocito con huevo asiático ay está rico ame ame está rico en las estanterías de los supermercados está desapareciendo el arroz un producto esencial en la cultura japonesa que según asegura el gobierno seguirá contando con existencias suficientes sin embargo los consumidores parecen no haberse quedado tranquilos ante tal afirmación dirigiéndose a las tiendas de comestibles a comprar de manera masiva este producto ante tal oleada los supermercados están incluso colocando carteles pidiendo a los clientes que limiten sus compras de arroz a una bolsa por persona mientras el internet se inunda de imágenes de estantes en una profunda preocupación espera de estante vacío la sociedad japonesa se encuentra en una profunda preocupación ante tal paradigma como un efecto directo del cambio climático el aumento de turistas internacionales y las malas cosechas del año pasado y todo se le han caído todos los palitos a la industria del arroz allá en Japón los medios de comunicación valga el chiste que muy inteligente que fue palitos Japón y arroz bueno brillante soy los medios de comunicación locales ya lo han bautizado como la crisis de arroz de reiwa y es que los japoneses a los que a menudo se les insta almacenar productos secos para emergencias se enfrentaron recientemente a una serie de desastres naturales como el terremoto de magnitud 7,1 alertas de typhoons tifones e incluso un posible mega terremoto algunas alertas recomendaban directamente a los hogares asegurarse reservar arroz lo que provocó la avalancha antes mencionada en las estanterías de los supermercados en algunos lugares la cosecha comenzara una semana antes de lo habitual por lo que los envíos también me fui me fui por lo que los envíos también deberían empezar antes declaró el ministro de agricultura Tetsushi Sakamoto debemos ser pacientes hasta que llegue el nuevo arroz añadió yocado ¿quién ha yocado? que triste esa esa noticia de esa crisis de arroz allá que esa gente no mi amor esa gente si garros no viven son pobres que nosotros mi amor y mucho que me gusta el sushi a mí yo pensando también en el arroz ¿qué importan? tú sabes que yo nunca he hecho como sushi me gustaría hacer como un cursito de sushi oye vamos a hacerlo para aprender a hacerlo pero vamos a hacerlo juntos sí hay un sitio que lo hace como tipo actividad es como una cocina y hay un chef que te va a enseñar donde tú has ido varias veces una segunda planta sí ahí lo hacen tienes razón me gustaría hacerlo atención si hay alguien en sintonía que sepa de un cursito de sushi que haga actividades privadas para nosotros invitar como gente y hacer como una actividad pues bueno no no pero tú no puedes invitar 27 gente no mi amor entre nosotros imagínate que chulo que vaya los colaboradores de aquí de arriba de negra Sofía también Liné que es colaboradora cuando quiere pero bueno está bien no importa mochilera mochilera desde allá desde la casa desde otra línea del tiempo transmite mochilera Nicky Jam revela que atraviesa problemas de alcoholismo nuevamente a pesar de su reciente boda con su novia Juana Varón él ay eso suena como un nombre como de reina Juana Varón el artista Nicky Jam no se encuentra en un buen momento de su vida personal señores perdón hoy estoy tienes varios días tienes varios días así ya lo estamos o sea estoy como cambiando de canal estoy en el zapping zone así que si ven que me voy me ayudan tranquilo fue durante el podcast de salud mental número uno on purpose podcast del escritor británico Jay Shetty que el cantante urbano se sinceró sobre la ansiedad que le provoca dejar de tomar y que logra controlar fumando marihuana droga droga he estado pasando por problemas de alcoholismo en el último año por alguna razón el pasado viernes perdón el pasado regresa estoy mal y la gente lo ha visto droga droga dijo Nicky dijo Nicky refiriéndose al calvario dejé mi cosita ahí abajo refiriéndose al calvario que vivió hace más de 15 años debido al alcoholismo de estupefacientes el reggaetonero aclaró que anunció un falso retiro de la música por lo afectado que ha estado por la situación y me afecta de una manera que dije me voy a retirar y es una mentira no me voy a retirar y nunca me retiraré incluso publicé un video lo edité y dije que me estaba retirando eso fue el alcohol explicó oye no pero hablando en serio señores las personas que viven con temas de adicción eso es algo muy delicado y es algo muy complejo y esto es una recaída obviamente que él ha tenido yo deseo que él se recupere y que bueno que lo hable y se sincerice y para cualquier persona que se encuentra en esa situación con un tema de adicción busca ayuda el único o la única que puede cambiar eres tú si así lo decides y ojalá que si ese es el caso decidas buscar ayuda y encuentres los recursos necesarios y el lugar ideal y recibas apoyo de tus familiares y amigos para salir de esa situación hay muchas personas que si lo han logrado busca a esas personas busca mentoría busca padrino busca grupos de apoyo que hay muchos que no tienen ni siquiera costo o sea que de verdad qué pena por Niki Jam esperemos se recupere y cualquier persona que tenga esa situación busca ayuda tú puedes hacerlo es verdad totalmente de acuerdo y sobre todo hablarlo buscar ayuda y hablarlo también eso es una de las partes que hacen no sé si a ustedes le han tocado amigos o alguien que haya pasado por ese proceso una de mis amigas en la universidad pues estaba pasando y estuvo interna en rehabilitación y ella una de sus tareas fue reunirse con nosotros su grupo de amigos y explicarnos todo lo que estaba pasando y había pasado cosa que nosotros no teníamos ni idea y eso fue una de las tareas que le pusieron y fue un momento bastante duro para ella y para nosotros mismos porque sabíamos que algo estaba pasando pero no nos imaginábamos que era a ese grado pero esa parte importante es rendirte ante la situación y entender que tú necesitas ayuda y afrontar las realidades que sí tengo un problema así mismo es y en otra noticia loca del día un hombre se envuelve en cinta adhesiva y pide que lo facturen como equipaje está feliz él vive feliz su vida un hombre envuelto en cinta adhesiva para equipajes se presentó en el mostrador de la facturación de la TAM Airlines en el aeropuerto internacional de Miami Estados Unidos con la intención de ser facturado el incidente se produjo alrededor de las 10 pm del 27 de agosto cuando el hombre acompañado de su compañero se acercó saltando al mostrador y se subió a la báscula ante la mirada perpleja de los pasajeros la fotografía del hombre de inmediato se volvió viral este salto de un lado a otro y luego fue detenido y desempacado por la policía hasta el momento no se sabe si su intención era simplemente llamar la atención o si verdaderamente se trata de alguien con un tema mental no mira yo me imagino cuando llegó al counter la persona le dijo ajá ajá chistesito ajá porque porque que es eso seguro se fue un youtuber se fue un reto que le pusieron señores la gente que se ha muerto por los retos y por las cosas ustedes ven a esa gente que están saltando edificios y una que saltó un edificio estuvo mala casi se estaba muriendo le casi pierde una pierna y ella volvió de nuevo a hacerlo y una muchacha que estaba escalando una montaña entonces no han visto que ella se le ve en la mano y ella le falta agarrarse de otra de la vaina pero no es que ella tiene piso ahí ella tiene una piedrita señor es una locura y esa gente que están durmiendo ahora en una vaina suspendida con una cacada abajo ah si una maca una maca suspendida que locura yo no le he visto eso mi amor una locura en otro episodio de cual es la necesidad para yo coger para allá ahora mismo me voy yo de aquí directo sobre todo uno que se mueve durmiendo te imaginas yo durmiendo ay el vacío de una vez no mi amor nada más hay el chapuzón allá abajo el chapuzón la muerte mía ay yo te libre mírame ahora yo se te voy a decir una cosa y voy a decir algo un comentario que puede que me suban a la página pero dejate dejate de estar nombrando eso mi hijique el que el que el que se muera por estar haciendo estupidez está bueno cada quien se cuida tú me dices que un niño tú me dices que un joven tú me dices que alguien que no tiene un raciocinio pero hay gente como que yo no entiendo mi amor esa mujer esa mujer la que la que se volvió a tirar si le pasa que su muerte le sepa gloria si se muere haciendo lo que le gusta pues ni modo mi amor uno no puede estar de codependiente sufriendo por gente no uno no va a sufrir pero definitivamente tú lo cuestionas tú dices óyeme eso muchacho yo vi uno que se dilocó el hombro señor en uno de los videos él cayó mal y dice me dilocé el hombro nadando en una bicicleta fue yo vi uno bajando una bicicleta en una lomo no es que muchacho esos videos ya tú sabes ahora que me van a salir después de decirlo aquí hay una cosa nueva en tiktok que yo traté de buscar pero yo no me acuerdo del nombre que supuestamente eso fue un trueno sí ay dios mío se está se está complicando la situación climatológica al final del día cada quien se tiene que cuidar a su nivel hay un tiktok digo a su nivel dentro de su mente entiendes como que también a menos que tú tengas un un como se llama eso un tema mental o sea que tú necesites ayuda que tú tengas ese balance químico yo lo que siento señor es que y de verdad de verdad lo digo mira y nosotros que vivimos de eso y estamos en eso y pero yo siempre siempre me digo que soy juez y parte el nivel de obsesión que hay por crear contenido va a acabar con este mundo porque no es verdad que eso empezarían a saltar edificios si no lo subieran y no lo comentaran hay gente que sigue son tienen un jet como que adrenode pero no así pero también tú sabes que lo que pasa es que gustó ah el de la cuarta de cuatro pisos de cuatro pisos gustó vamos a siete vamos a siete ahora tan ah gustó vamos al de once señores esa gente tan atentosa haciendo eso tú sabes cuántas en un hospital en antena señores yo vi muchachos que estaban en una antena de uno de los edificios ya en palito ahora también uno no sabe lo que hay y lo que no es otra cosa porque el AI también va a acabar con uno ay conmigo no va a acabar nada mi amor mi amor hay AI que tú lo ves te equivocaste no sé otra cosa tú sabes cuánta gente está en un hospital luchando por su vida aferrado óyeme a que le funcione unos medicamentos pa' que esté gente haciendo locura y hay que chulo pero es verdad lo que tú dijiste el que por su gusto muere la muerte es una gloria entonces por eso mismo ¿quieren morirse? muéranse hasta aquí el wellness middle cloud es mentira el ¿cómo se llama esto? colmado la noticia pero antes de irnos tu pensión es como un tinaco de agua para esos tiempos de sequía en el que ya no puedas trabajar y ese tinaco se llena con tres mangueras una pequeña parte de tu sueldo el aporte de tu empleador y el trabajo de las AFPs para que nunca te falte agua o dinero si ven trabajando para tu futuro y eso yo se lo digo a quien quiera vivir hasta viejo el nuevo producto de temporada de Taco Bell fajitas quesadilla y fajitas grilled cheese burritos de pollo con una super combinación de ricos ingredientes y un delicioso sabor combinados con pimientos y salsa poblano que le da un toque de frescura ven ya y pruebe esta cheesy crunchy spicy saucy que solo Taco Bell puede ofrecer pídele en combo o individual y disfruta de una nueva experiencia de sabor disponible en todas las sucursales de Santo Domingo Santiago y Punta Cana Taco Bell siempre con lo mejor Taco Bell lo que viene por ahí venimos con Lice pues venimos con más de Waterford pero viene por ahí hay que traer aquí Felipe